¿Qué onda el camión de bomberos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tu manguera no funciona? ¡Vamos a revisarte! No te preocupes, Fiona. Pronto estarás reparada. Iré por mi llave inglesa. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos, mecánicos! ¡Ayúdenme, por favor! ¿Estás bien, Amarillo? Bueno, creo que el problema quedó solucionado. Gracias por visitar el taller de Gecko, Fiona. ¡Adiós! ¡Hola a todos! Hoy vamos a visitar a Kat. Me pidió que trajera algunas cosas especiales que fueron de mi abuelo. ¡Y ya llegamos! ¡Guau! ¡Qué lindo se ve! ¿Kat? ¿Estás aquí? Vimos unos adornos muy lindos afuera y... ¡Cálmate, Gecko! ¡Es solo pintura facial para el Día de los Muertos! ¿Día de los Muertos? ¿Qué es eso? Consiste en honrar a los difuntos. Mi familia celebra este día festivo para recordar a nuestros seres queridos que han fallecido. Mi madre era una gran piloto. Esta era su brújula. ¿Tienes un objeto preciado de tu abuelo? Mi abuelo era un inventor. Antes de morir, él inventó las famosas gafas Gecko. Un accesorio muy útil para ayudarte a ver mejor en cualquier situación. Conozco esa bocina. Es Bobby el autobús. Y parece que tiene problemas. ¡Qué terrible! Está muy oscuro y casi no veo. ¡Gecko! ¡Ven acá! ¡Elena nos ayudará con su faro a encontrar a Bobby en la oscuridad! ¡Buena idea, Kat! Todavía está demasiado oscuro. ¡No puedo ver a Bobby! Pensemos qué haría mi abuelo. ¡No hace falta más luz en realidad! ¡Las gafas Gecko funcionan mejor en la oscuridad! ¡Claro! ¡Ya veo a Bobby! ¡Acerquémonos para aterrizar! ¡Le hablaré por radio a Tilly! ¡Qué alegría que te escuchamos, Bobby! Parece ser que tu batería está descargada. Podemos cargarla en mi base. ¡Perfecto, Kat! Con un poco de ayuda, podremos moverte sin duda. Una batería vacía no es gran problema, pero tenemos que recargar tu sistema. ¡Todo listo! Tu batería estará cargada para mañana. Hiciste un trabajo fantástico encontrando a Bobby en la oscuridad, Gecko. Fue gracias a ti, abuelo. Tus gafas Gecko salvaron el día. Incluso si no puedes verlo, tu abuelo todavía está contigo, Gecko. Sí. Y me hace feliz que sea así. ¿Me pasas la llave inglesa azul, por favor? ¡Esto no es una llave inglesa! ¡Es una cuchara de madera! ¡Eso parece bebé camión! Me pregunto qué estará pasando afuera. ¡Ajá! ¡Les presento al nuevo y enorme electroimán del señor Comadreja! ¡Ah! ¡Cómo lo apago! ¡Ay no! ¡El señor Comadreja tiene problemas con los imanes! Todo está bien, Gecko. Si pudieras apagar la alimentación girando ese perro que está ahí... ¡Azul! ¡Alto! ¡Un imán atrae cualquier cosa hecha de metal! ¡Oh, no! ¡Mecánicos! ¡Oh, lo sé, mamá recicladora! Necesito apagar la alimentación, pero no puedo usar una herramienta de metal ¡Oh, por supuesto! ¡La cuchara de madera! ¡Los liberaré, amigos! ¡Hay una manera! ¡Con esta herramienta hecha de madera! ¡Ah! ¡Eso no va a funcionar! ¡Ajá! ¿Están todos bien? ¡Oh, genial! ¡Nos veremos pronto para más aventuras en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Estamos terminando la nueva pintura de Miles! ¡Es una sorpresa especial para la abuela! ¡Oh, no me gustan las sorpresas, Gecko! ¡A menos que sean buenas! ¡Eso es genial! ¡Abre los ojos para una sorpresa especial! ¡Santos manubrios! ¡Qué trabajo de pintura tan perfecto! ¡Oh, mi Miles! ¡Te ves súper espectacular! ¡Demos una vuelta para presumirte! ¡Eso es genial! ¡Debe ser el primero en acompañarme, Gecko! ¡Sube ahí! ¡Pórtense bien, mecánicos! ¡No nos tardamos! ¿No es maravilloso estar de nuevo juntos en la carretera, Gecko? ¡Vaya que sí lo es! ¡Cuidado al frente, abuela! ¡Es como un sueño para mí! ¡Yo conduzco y tú me dices por dónde ir! ¿Gecko? ¡Tornillos aventureros! ¡Necesito estabilizar esto! ¡Funcionó! ¡Pero no tengo los frenos de repuesto! ¡Resiste, Gecko! ¡La abuela al rescate! ¡Sigue conduciendo recto, abuela! ¡Creo que tengo una idea! ¡Ahora solo debo repararlo con este repuesto! ¡Al como te enseñé! ¡Fío! ¡Eso estuvo demasiado cerca! ¡Creo que debo hacerle algunos ajustes! ¡Ah, estaba pensando! ¡Tal vez algunos propulsores! ¡Qué buena broma, abuela! ¡Hola a todos! ¡Hoy estamos muy ocupados! ¡Es muy importante que mantengamos los niveles de agua de Dylan altos para mantener fresco su motor! ¡Listos mecánicos! ¡Ahora, acción H2O! ¡Esto no está bien, mecánicos! ¡No está saliendo nada de agua de las tuberías! ¡Esto es maravilloso! ¡Desatornilladores acuáticos! ¡La fuente del señor comadreja está usando toda el agua! ¡Pensé que a las ranas no les gustaba el agua! ¡Necesitamos un poco de agua para el motor de Dylan! ¡O se va a sobrecalentar! ¡No tan rápido, bote de basura! ¡Esta agua es mía y no la compartiré! ¡Lo sé, Verde! ¡El agua es para todos, no para desperdiciarse! ¡Está lloviendo! ¡Mi hermoso cabello podría mojarse! ¡Ay, no! ¡Gracias, Azul! ¡Pero ahora necesitamos recoger el agua de la lluvia! ¡Rápido, mecánicos! ¡Usen todo lo que puedan! ¡Qué gran trabajo, amigos! ¡Tenemos que agradecerle al cielo por llenar tu tanque completo! ¡Guau! ¡Dylan ha recogido mucha agua en su tanque! ¡Y la cuidaremos para que no se acabe! ¡Muy buen trabajo, mecánicos! ¡Antes de gastar más agua, debemos aprender a usarla! ¡Se puede terminar y es importante cuidarla! ¡Ay, no! ¡Ah, mi preciosa fuente! ¡Ay, señor comadreja! ¡Es mejor que limpie ahora! ¡Y a la próxima recuerdes! ¡No gastar ni una gota! ¡Ay! ¡Hola a todos! ¡Hoy estamos dándole servicio a Fiona, el camión de bomberos! ¡Ah! ¡Ha sido un día pesado! ¡Ah! ¡Disculpen! Bueno, ahora que sigue, mecánicos! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Creo que esto es tuyo, Azul. Ahora, ¿qué nos falta por hacer, mecánicos? ¿Todo terminado? ¡Tuercas y tornillos! ¡Eso sí que fue rápido! ¡Hola a todos! Nos estamos preparando para un carnaval. Los mecánicos están terminando sus disfraces. ¡Me encanta la chaqueta, abuela! ¡Ah, gracias! ¡El carnaval tiene que ver con el amor! Ahora, ¿dónde están mis mini mecánicos? ¡Quiero ver sus disfraces! ¡Qué linda banana! ¡Oh, azul! ¡Qué lindo te ves! ¡No seas tímido, verde! ¡Te ves sensacional! ¡Esperen! ¿Dónde está rojo? ¡Muy bien, chicos! ¡Hagamos el desfile en la carretera! ¿Qué pasa, amigo? ¿Este es el diseño de tu traje? ¡Está increíble! En verdad que sí. Está bien sentirte nervioso, pero que no te afecten las opiniones de otros. El carnaval se trata de expresarte y estar orgulloso de quién eres. Y yo siempre estaré orgulloso. ¡Oh, sí! ¡Enciendan sus motores! ¡Vamos, Rojo! ¡Puedes hacerlo! ¡Estoy muy orgulloso de todos! ¡Que el carnaval continúe! ¡Hola a todos! ¡Hoy es el día del héroe! ¡Azul está disfrazado del Capitán Giros! ¡Oh! ¡Incluso los héroes necesitan ayuda a veces! ¡Oh! ¡Vicky está disfrazada de su héroe favorito! ¡Piona el camión de bomberos! ¿Por qué la espera, Trevor? ¡Entre más rápido, mejor! ¡Cada instalación se realiza con fervor! ¡Porque en este lugar yo soy el mejor! ¿Quién es tu héroe? ¡Supongo que yo! ¿Turbotractor? ¡Quiero decir! ¡Sí! ¡Turbotractor! ¡Yo puedo hacer que eso suceda fácil! ¿De acuerdo? ¡Muy buen trabajo, equipo! ¡Ahora Fiona se parece a su héroe favorito! ¡Vicky el camión de helados! ¡Ahora solo falta Trevor, Geki! ¡Y ya casi es hora de la fiesta del día del héroe! ¡Oh! ¡Desatornilladores giratorios! ¡Alguien intentó instalarle a Trevor un turbo! ¡Turbo mal se lo instalaron! ¡No se puede trabajar con ese cubo oxidado! ¡Si te rompes, mejor ni te acerques! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Mi querido Trevor! ¡No te preocupes, cariño! ¡Vamos a reparar lo que te hizo esa fea comadreja! ¡Tus herramientas hay que tomar! ¡Los héroes del taller el día vamos a salvar! ¡Vamos a reemplazar ese turbo compresor! ¡Uno que te haga más veloz será mucho mejor! ¡Esa comadreja cometió un error! ¡Pero este radiador enfriará el calor! ¡Nuevo escape y un pintor! ¡Para que Trevor se parezca... ¡A turbo tractor! ¡La fiesta ya va a empezar! ¡Ya sé de qué me voy a disfrazar! ¡Jajaja! 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 Hola a todos, vamos a casa Conducimos a casa hoy, a casa hoy, a casa hoy Bebé camión muy triste está, veamos qué pasó Bebé perdió su chupete rosa, chupete rosa, chupete rosa Bebé perdió su chupete rosa, la vamos a ayudar Oh, no te preocupes bebé camión, todo estará bien Rojo halló el chupete rosa, el chupete rosa, el chupete rosa Rojo halló el chupete rosa, pero lo perdió otra vez Amarillo halló el chupete rosa, el chupete rosa, el chupete rosa Amarillo halló el chupete rosa, pero lejos lo lanzó ¡Salud! ¡Oh no! ¡Se perdió de nuevo! Azul halló el chupete rosa, el chupete rosa, el chupete rosa Azul halló el chupete rosa, en el estanque está El pez quiere el chupete rosa, el chupete rosa, el chupete rosa El pez quiere el chupete rosa, pero Azul tiene un plan ¡Wow! ¡Ese es un gran pez! Ya encontramos el chupete rosa, el chupete rosa, el chupete rosa Ya encontramos el chupete rosa y podemos celebrar ¡Aquí tienes, bebé camión! ¡Es Dylan el camión de volteo! ¿Cómo podemos ayudarte hoy? ¿Tienes problemas con tu caja de volteo? ¡Vamos, adelante mecánicos! ¡Ya entiendo! ¡Tu caja de volteo sigue activándose sola! ¡Veamos qué pasa! ¡Creo que es necesario reemplazar el pistón! Si desactivo esto, evitará que se voltee. Mientras tanto, buscaré un pistón nuevo. Esto arreglará el problema. ¿Cómo se volvió a activar eso? Así que fueron ustedes los que lo activaron. ¡Ah, y estuvo bien que se divirtieran! ¡Pero ahora a terminar la tarea! ¡Tu nuevo pistón está listo, Dylan! ¡Y ya sé qué puedo hacer con este pistón viejo! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Está listo! ¡Ya pueden probar su nueva resbaladilla que hice con el pistón viejo de Dylan! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz Halloween! ¡No tengan miedo, mecánicos! ¡Solo soy yo, Gecko! ¡Ah! ¡Un segundo! ¿Qué es ese ruido tan gracioso? ¡Ah! ¡Ahí está de nuevo! ¡Espero que no sea un espeluznante fantasma de Halloween! ¡Fiu! ¡Sea lo que sea, creo que ya se fue! ¡Qué! ¡Ay no, mecánicos! ¡Creo que este taller está... ¡Embrujado! ¡Ah! 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 ¡Azul! ¡Esperen un poco! ¡Azul! ¡Camina hacia mí! ¡El ruido solo se oye cuando te mueves! No hay que tener miedo, temblar o llorar La rueda de azul hay que arreglar Un poco de aceite le puede ayudar Y en un dos por tres ¡El fantasma se irá! ¡Fiu! ¡El miedo se fue! Ahora podemos decir dulce o travesura ¡Feliz Halloween a todos! ¡Adiós! ¡Hola a todos! Hoy es nochebuena Y estas luces están listas ¡Jijijí! ¡Perfecto, Greco! ¡Es maravilloso pasar la nochebuena contigo y los mecánicos! ¡Pide un deseo! ¡Es una estrella fugaz! No estoy tan seguro, Kat ¡Ay, no! ¡Es Santa! Esta es la última vez que voy al taller del señor Comadreja para reparaciones ¡Santa! ¿Estás bien? Estoy bien Pero mi trineo está lejos de estar bien Estos regalos deben ser entregados antes del amanecer Tenemos que reemplazar el motor en el taller Pero con ayuda de Elena Podemos hacer que el trineo se mueva Y entregar los regalos en el camino ¡Es la hora de reparar! ¡Y trabajando hay que rimar! Primero al taller el trineo hay que llevar ¡Y en un momento volverá a volar! Los esquís gastados se ven muy mal Cambiarlos por otros sería lo ideal Elena tiene un par de esquís extra ¡Están justo ahí! ¡Gracias, Kat! Atornillamos los esquís al trineo ¡Prepárate! ¡Daremos un paseo! ¡Vamos, Elena! ¡A toda velocidad! ¡Tenemos que llevar los regalos de Navidad! ¡Impresionante! ¡Gracias, Beko! Solo falta una cosa ¡Gracias, Santa! ¡Rápido, Kat! ¡Ya casi es de mañana! ¡Bien hecho, Mecánicos Navideños! ¡Salvamos Navidad! ¡Al taller! Bueno, Santa Me parece que aún queda un regalo más por entregar ¡Ahí está! ¿Olvidamos a alguien? ¡El regalo es para ti! ¡Feliz Navidad, Santa! ¡Oh, gracias, Beko! ¡Eres un verdadero amigo! ¡Feliz Navidad! ¡Hasta la próxima! ¡Oh, miren, Mecánicos! ¡Es la familia de camiones! ¡Buenos días a todos! ¡Es un lindo barco el que tienes ahí, Bebé Camión! ¡Ay, no! ¡Un neumático! ¡Se dirige directamente hacia el barco del bebé! ¡Gracias, Mamá Camión! ¡Ahora podemos reciclar ese neumático viejo! ¡Espera! ¡Mira! ¡Hay más basura! ¡Debe venir de algún lugar río arriba! ¡Vamos! ¡Quédate aquí, Amarillo! ¡Protege el barco! ¡Hay más basura allí! ¿De dónde estará llegando? ¡Señor comadreja! ¿Qué está haciendo? ¡Ah, Gecko! Estaba tratando de deshacerme de toda mi basura. ¡Ay, los frenos se atascaron! ¡Sí! No debería tirar basura en el río. ¡Ay, no! ¡Va directamente hacia el barco de Bebé Camión! ¡Ayúdanos! ¡Oh! ¡No debe tirar basura en el río, señor comadreja! ¡Está ensuciándolo! ¡Casi hace naufragar el barco de Bebé Camión! ¿Un barco? No he jugado con barcos desde que era un jovencito. ¡Tengo una idea! ¡La basura se puede reciclar! ¡Hacer que las cosas viejas luzcan como nuevas! ¡Déjeme mostrarle! ¡Levanta el ancla! ¡Cuidado! ¡Aquí viene el gran barco de Dark! ¡Comadreja! ¡Esto es muy divertido! ¡El río está limpio una vez más! ¡Nos veremos después! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Hoy el Bebé Camión vino a jugar con los mecánicos! ¡Adiós! ¡Los alcanzo luego! ¡Voy a cambiarle las ruedas a Fiona el camión de bomberos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Una, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Uy! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Ay, no! ¡Hay un incendio! ¡Y Fiona no puede ir! ¡No he terminado de cambiarle las ruedas! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡El lavado! Bebé Camión, ¿te gustaría ser el camión de bomberos por hoy? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, Bebé Camión de bomberos! ¡Está bien, Trevor! ¡No hay por qué temblar! ¡El camión de bomberos de Gecko vino a ayudar! ¡Oh, no! ¡Tenemos una fuga en el tanque! ¡Hazte cargo, Rojo! ¡Muy bien, Rojo! ¡No hay problema, Trevor! ¡Y muy bien hecho, Bebé! ¡Fuiste un gran camión de bomberos! ¡Adiós a todos! ¡Son Mamá Camión y Bebé Camión! ¿Por qué están esperando aquí? ¡El túnel está bloqueado y no se puede pasar! ¡Vayamos a revisar! ¡Oh! ¡Hay un derrumbe! ¡Oh! ¡Hay un derrumbe! ¡Oh! ¡No! ¡Otro derrumbe! ¡Estamos atrapados! ¡No se preocupen! ¡Tengo mi caja de herramientas! ¡Vamos a necesitar herramientas más grandes! ¡Oh! ¡Ni siquiera Tilly es tan fuerte como para mover la roca! ¡¿Cómo vamos a salir de aquí?! ¡Wow! ¡No sabía qué! ¿Cómo serás tan fuerte? ¡Mamá camión nos salvó! Será mejor que llame a Eric la excavadora para mover todas esas rocas. Nos veremos pronto para más diversión y aventura en el taller de Gecko. Es momento de volver a pintar el letrero, mecánicos. Azul, ¿puedes ir por la pintura verde y llevarte a amarillo para que te ayude? ¡Ay, no! ¡Fiona tuvo un golpe en su parachoques! ¡Vamos adentro! ¡Lo arreglaremos! Verde, necesitaremos el pegamento extra fuerte, por favor. ¡Ahí está! ¡Mmm! El pegamento no debería ser verde. ¡Azul y amarillo deben tenerlo! ¡Rápido! ¡Rojo, sube al techo! ¡Ay, pobre Rojo! Tendremos que subir al techo de otra manera. ¡Ay, no! Están totalmente pegados. Hay que liberarlos antes de que el pegamento se seque. ¡Fiona! ¿Nos puedes prestar tu manguera, por favor? ¡No se preocupen, mecánicos! ¡Los vamos a liberar! ¡Hicieron un gran trabajo! ¡Y Fiona y yo nos vemos como nuevos! ¡Oh, hola a todos! Azul y yo nos dirigimos a buscar un árbol de Navidad para el taller. ¡Es Bobby el autobús! ¡Está atascado! ¡Este chocolate te calentará! ¡No te preocupes, Bobby! ¡Te vamos a sacar de ahí! ¡No funciona! ¡Desenganchalo, Azul! ¡Intentaremos otra cosa! ¡Ay, no! ¡Ahora Tilly está atrapada en la nieve! ¡Ay, querido Azul! ¡También nos atascamos! ¡No estés triste, Azul! ¡Alguien nos ayudará! ¡Tomemos un poco de chocolate caliente! ¡Oh! ¡Mira! ¡El chocolate caliente derritió la nieve! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Engancha a Bobby! ¡De nada, Bobby! ¿Pero qué haremos con este árbol que se cayó? ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hola a todos! Parece que nuestra amiga Elena necesita algunas reparaciones. ¡Así es, Gecko! ¡El brazo de Elena está atorado! ¡De verdad que sí! ¡Déjenme revisar! ¡Shh! ¡Mecánicos! ¡Hoy es el cumpleaños de Gecko! ¡Así que hagamos una fiesta sorpresa, pero que sea secreto! ¡No vayan a decir nada! ¿Entendido? ¡La llave inglesa, por favor! ¡Mecánicos! ¡Mecánicos! ¡Gracias, Rojo! Parece que a nuestro castillo inflable le hace falta un poco más de aire. Amarillo, ¿podrías sujetar estos globos, por favor? ¡Azul! ¡Revisa si llegó la abuela de Gecko! ¡Ella estará aquí en cualquier momento! ¡Azul! ¿Amarillo? ¡Ah! ¡Amarillo! ¡Oh, no! ¡Rojo! ¡Ya descubrí lo que está pasando! ¡Descubrí cómo mejorar el agarre del brazo de Elena! ¡Tus herramientas hay que tomar! ¡Y con estas rimas lo vamos a instalar! ¡Para que tus piezas se muevan muy suave, usaremos un poco de aceite para que no se trabe! ¡Ahora qué pasa si agregamos algo nuevo! ¡Con esto todos los trabajos serán muy buenos! ¡No solo se trata de agarrar o remolcar! ¡Necesitas herramientas siempre para destacar! ¡Con un nuevo brazo instalado en su lugar, no habrá problema que no puedas enfrentar! ¡Gecko! ¡Amarillo infló muchos globos y se fue flotando hacia el cielo! ¡Rescatémoslo! ¡Ya vamos, Amarillo! ¡Gecko, esos globos no me permiten acercarme más a él! ¡Llegó la hora de probar mis mejoras en el brazo nuevo de Elena! ¡Intentemos empujar a Amarillo de regreso al taller! ¡Para bajar a Amarillo de manera segura, vayamos explotando los globos a esta altura! ¡Espera, Amarillo! ¡Ya casi lo logramos! ¡No! ¡Amarillo está bien! ¡Tuercas y tornillos! ¿Qué es todo esto, Kat? ¡Sorpresa! ¡Es por tu cumpleaños! ¡Estamos aquí para celebrar lo mucho que significas para todos nosotros! ¡Feliz cumpleaños, Gecko! ¡Ay, muchas gracias por todo, chicos! ¡Ahora a celebrar! ¡Hola a todos! ¡Estamos arreglando el lavado de autos para que pueda rociar pintura! ¡Muy bien, mamá camión! ¡Entra! ¡Ahora solo tenemos que esperar a que la pintura se seque! ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué tal si jugamos a las escondidas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Listos o no! ¡Allá voy! ¿Has visto al bebé y a los mecánicos, mamá camión? ¿Dónde podrán estar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Ja, je, je! ¿Dónde podrán estar? Tal vez debería buscar por aquí ¡Ajá! ¡Ya los encontré! ¡Ahora es mi turno de esconderme! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Un taller limpio es un taller feliz! ¡Oh! ¡Eso es extraño! ¡Tenemos poca energía! ¡Algo debe estar mal con los paneles solares! ¡Ay, no! ¡La luz del sol está siendo bloqueada! ¡Esa no es una nube normal! ¡Hay que ir a investigar! ¡Ay! ¡Intenta ahora, Dylan! ¡No lo entiendo! ¡Tu motor debería estar funcionando bien! ¡Seguí las instrucciones! ¡Ay, no! ¡Buen día, señor comadreja! ¿Todo está bien aquí? ¡Ehm! ¡Todo está bien, Gekko! ¡Ay! ¡Me rindo! ¡Déjame revisarte, Dylan! ¡Mmm! ¡La mala noticia es que tendremos que quitarte ese motor, Dylan! ¡Pero la buena noticia es que tengo uno nuevo que será mucho mejor para ti y para todos los demás! ¡Je-je! ¡Perfecto! ¡Mmm! ¡Vamos a necesitar la ayuda del sol! ¡Y también para Dylan! ¡Esta batería se cargará con los paneles solares, mientras instalamos el nuevo motor eléctrico de Dylan! ¡Esta batería se cargará con los paneles solares! ¡Te ves muy bien, Dylan! ¡Je-je! ¡Buen trabajo, Verde! ¡Negocio limpio, clientes felices! ¡Un planeta limpio es un planeta feliz también! ¡Aaah! ¡Es un día agradable y soleado, Eric! ¡Aaah! ¡Mecánicos! ¡Eric está ansioso porque le hagamos sus reparaciones! ¡Ánimo, dormilones! ¡Deberían estar llenos de energía por recargarse toda la noche! ¡Hay que reparar pronto a Eric para que pueda irse! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡¡Si! ¡Si! 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 ¡Ay! ¡Si! ¡Si! ¡No sé qué les está pasando hoy! ¡Guau! ¡Tienes razón, Eric! Su centro de carga se desenchufó durante la noche. Con razón no tienen ganas de trabajar. ¡Vamos, mecánicos dormilones! ¡Tiempo de una recarga! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Jaque mate! ¡Yay! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Todos tienen batería ahora! ¡Así que vamos todos a trabajar! ¡Listo, Eric! ¡Nos veremos pronto aquí en el taller de Gecko! ¡Miren! ¡Es Max, el camión monstruo! ¿Qué podemos hacer por ti hoy? ¡Oh! ¡Quieres parecerte a tu héroe, el rey de los neumáticos! ¡Creo que sí podemos hacer eso, Max! ¡Traeré mis herramientas! ¡Mecánicos, empiecen ustedes! ¡Que lo heads! ¡Qué pleito! ¡Qué pleito! ¡Eh! ¡ Ciudadt tal! ¡Si! 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 Muy bien, ya tengo las herramientas ¡Mecánicos! ¿Pero qué hicieron? Tal vez ustedes piensan que se ve bien Pero no era lo que él quería No te preocupes, Max ¡Te arreglaremos! ¡Terminamos, Max! ¿Eso es lo que querías? ¡Otro cliente feliz aquí en el taller de Gecko! ¡Hasta pronto! ¡Hola a todos! ¡Yo soy Gecko! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Es la primera visita de Bebé Camión a nuestro taller! Así que le daremos una bienvenida muy especial al estilo Gecko ¡Hola, Bebé Camión! ¿Estás nerviosa? ¡Está bien! ¡Estás en buenas manos! ¿Verdad, mecánicos? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Aah! ¡No! ¡No! ¡Bebé camión! ¡Espera! ¡Ay, no! ¡Asustamos a la bebé camión y se fue! ¡No te preocupes, mamá camión! ¡La encontraremos! ¡Rápido, mecánicos! ¡Necesitamos encontrar a la bebé camión! ¡Ah! 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 ¿Te escondes, bebé camión? ¿Es porque estás nerviosa? ¿Adivina qué? ¡Yo también! Como era tu primera vez en el taller, queríamos que tu visita fuera muy especial. Lo siento si te asustamos, pero te prometo que te cuidaremos de forma muy especial. ¿Está bien? ¡Las puertas del taller se abren rápidamente! ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! ¡Que tengas un día increíble, bebé camión! ¡Fuiste muy valiente! ¡Por nada, bebé camión! ¡Muchas gracias por acompañarnos hoy en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Esta noche vamos a acampar! ¡Muy cerca de casa! ¡Solo tenemos que poner la tienda! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se preocupen, mecánicos! ¡Ah! ¡Ya va a anochecer! ¡Vamos a prender el fuego y asar unos malvaviscos! ¡Cuando prendan fuego, siempre ten cuidado! ¡Pon mucha atención y hazte a un lado! ¡Oigan! ¡Son Fiona, camión de bomberos y Dandy! ¡Debe ser una emergencia! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No se preocupen, amigos! ¡Dandy llegó para acabar con el peligro! ¡Para, Dandy! ¡Alto! ¡Esta es nuestra fogata! ¡Ups! ¿Perdón, Gecko? Está bien, Dandy. Vamos a asar unos malvaviscos. ¿Tú y Fiona quisieran unirse? ¿De verdad? ¡Oh, sí! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Oh, sí! ¡Ups! ¡Perdón, Fionita! ¡Escaleras locas! ¡Los controles de Fiona están fuera de control! ¡No teman! ¡Ya estoy aquí! ¡Dandy se encargará! ¡Sujétate, Dandy! ¡No se preocupen! ¡Lo tengo todo controlado! ¡Este botón detendrá la escalera! ¡Pío! ¡Vamos a llevar a Fiona al taller y arreglar estos controles! ¡Con herramientas hay que arreglar! ¡Y trabajando hay que rimar! ¡Los controles de Fiona tienen un problema! ¡Así que vamos a revisar su sistema! ¡Botones salidos y palanca zafada! ¡Pero en un momento quedará reparada! ¡Estos controles se instalan muy fácil! ¡Pronto Fiona se irá con Dandy! ¡Listo, equipo! ¡La misión ha salido! ¡Trabajar en equipo es muy divertido! ¡Súper divertido, Kecko! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, mecánicos! ¡Amo los malvaviscos! ¡Tenemos que irnos! ¡Alguien necesita de nuestra ayuda! ¡Me equivoqué! ¡Disculpen! ¡Adiós! ¡Ay, está bien! ¡Igual ya es la hora de dormir! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! ¡El piso está muy sucio! ¡Limpiaremos el lavado de autos! ¡Miren! ¡Ahí viene Bebé Camión! ¡La lavaremos! ¡Hola, Bebé Camión! ¡Déjame adivinar por qué estás aquí hoy! ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gecko vas a entrar! ¡Vamos! ¡Eso no está bien! ¡Todavía estás... sucia! ¡Por supuesto! ¡No le hemos puesto un poco de jabón! ¡No puedes quedar totalmente limpia sin jabón! ¡Ahora que el jabón ya está mezclado, podremos quitar todo ese lodo! ¡No! ¡Qué extraño! ¡Los rodillos están diseñados para quitar las burbujas! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Bebé Camión es muy pequeña para que los rodillos la alcancen! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡El lavado funciona! ¡Y Bebé Camión está limpia y brillante! ¡Les envío un abrazo de Gecko! ¡Adiós! ¡ alabado! ¡Hopoos! ¡Hopoos! Gracias por ver el video.